Entonces llegaste dos, con tus aires de señor Y sin pedirme permiso, me robaste el corazón Lo que a un solo rincón, sin invadir con tu olor Me tocaste y ya sabías, que en tus redes yo caía No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo vienes más Pues no me podés cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más Nadie en mí, ya no hay sueño o cosas, no Cada día hay más tristeza, que lejos estoy del cuento Mi príncipe, mi princesa, quisiera escuchar tu voz Diciéndome con amor, que querés estar conmigo Pero es solo una ilusión No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo vienes más Pues no me podés cuidar, nadie cura mis heridas Nadie en su amor, extrañando tus besos Y empezando solo en el sol, que no me dejo olvidar Y esa es mi vida, extrañando los días De los que me querías Y yo era tu amor No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo vienes más Pues no me podés cuidar, nadie cura mis heridas No te importa, que ya no lo vienes más